Música Cayó en mi mano una perla Un tesoro para mí Era una gota de sangre Derramada para mí Un pecador se quedaba Que no podía lograr Caminar como hacía Cristo Caminar sin desmayar Se oye una voz que decía Juntos no darás Es con la sangre de Cristo Que nos podemos salvar Es con la sangre de Cristo Que nos podemos salvar Es con la sangre de Cristo Que nos podemos salvar Es con la sangre de Cristo Que nos llevamos de paz Es con la sangre de Cristo Que nos llevamos de paz Es con la sangre de Cristo Que nos podemos salvar Es con la sangre de Cristo Que nos llevamos de paz Padre mi mano una perla Un tesoro para mí Era una gota de sangre Derramada para mí Que nos nos llevamos de paz Hoy yo le beso suerte Hoy yo le beso suerte Yo le beso suerte Y me abrazo de su amor Es con la sangre de Cristo Es con la sangre de Cristo Y ahora veo la luz Cristo en la sangre de ti Adorame la luz Un tesoro para ti Cristo en la sangre de ti Cristo en la sangre de ti Adorame la luz Es por la sangre de ti Y ahora veo la luz Es por la sangre de ti Y ahora veo la luz Y es por la sangre de Cristo Y ahora veo la luz 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 Gracias por ver el video